Los medicamentos adulterados podrían abundar en Chimbote y los ciudadanos correríamos un grave peligro. Fue el cuestionamiento principal que el decano del Colegio Químico Farmacéutico de la provincia del Santa, Esteban Cacha Salazar, hizo durante su discurso de orden en la ceremonia de alisamiento del pabellón nacional. Y es que el órgano que controla los medicamentos falsos podría ser trasladado a Guaraz. Como una institución básica que garantiza la protección de la salud, quieran hoy disolver poniendo en grave riesgo la vida de los chimbotanos. Nos referimos a la Diremit, institución que garantiza el uso adecuado del medicamento y su expendio solo en oficinas farmacéuticas frente al avance descomunal de ventas en lugares no autorizados y clandestinos. Ejemplos, bodegas de la muerte. Más tarde, el decano del Colegio Químico Farmacéutico recordó que en los operativos realizados a las farmacias y bodegas clandestinas se han encontrado productos falsos que en muchos casos fueron vendidos al público. Y de trasladarse la sede del órgano que controla los medicamentos falsos de Chimbote a Guaraz, esta realidad podría ser peor. Nosotros en cada visita que hemos hecho hemos detectado que hay un incremento en este caso de medicamentos en bodegas clandestinas, en esas bodegas apartadas. Pero ahí tiene injerencia fundamentalmente la municipalidad, nosotros como químicos farmacéuticos, donde podemos sí controlar de manera seria, sancionar, inclusive inhabilitar la producción de químicos farmacéuticos, son en las urgencias farmacéuticas que son centros de salud. Esa sí es nuestra protesta. Ya lo hemos hecho con la IREMIL. Pero en el tema de las bodegas clandestinas, esa es jurisdicción de la munición provincial de Santa. Pero siempre hemos estado, cada vez que la Dirección Regional de Medicamentos se reúne con Contrafarme y vemos también esta agenda, entonces ahí involucramos de manera directa o voluntaria o por presión, obligamos a la municipalidad a que combatamos este flagelo que hoy va en crecimiento en las bodegas farmacéuticas. ¡Gracias!